Nos vamos a México, donde al menos 19 muertos y tres militares lesionados dejó un enfrentamiento entre cárteles en Guerrero, México. El intercambio de balas se produjo, según las autoridades, en una carretera cerca de una base militar que también fue atacada con armas de fuego. Luego de esta batalla, en el lugar se encontraron vehículos blindados con las iniciales GNG, que presuntamente se refieren al cártel Guerrero Nueva Generación, que estarían disputándose a sangre y fuego el control de esa zona. ¡Gracias!